Chocolato por la noticia, podríamos decir, ¿no? ¿Se casa, Marengo? Se casa, ¿se pone el vestido blanco? Bueno, ella misma lo anunciaba en redes sociales, decía, bueno, me voy a poner finalmente el vestido blanco. La relación viene de larga data, Rocío Marengo, con el hermano de Ricardo Ford, uno de los hermanos de Ricardo Ford. Pero la verdad es que es una relación que tardaron mucho en blanquear, fueron muy, muy bajo perfil, recién en 2019. Pero vamos a verlo, con emoción, con la emoción de la futura novia. ¿Qué es la vida de mi novia? ¿Y está haciendo un novio? Claro, mi futuro marido. ¡No! Si está de moda casarse. ¡Me caso! ¡Me caso! Bueno, alguien se va a casar pronto. ¿Yo? ¿Y sos capaz de casarte con tal de que yo no me case? Sí. ¿Chiquitita? Sí. Bueno, entonces... Señora mayor. Ahí está. ¿Estás en el caso, Marengo? Bueno, ahí está. Las hijas me parece que la están gastando un poquito, Macarena y Angelina. Lo ponemos con signos de pregunta porque hay ahí toda una cosa de humor. Pero nos da la impresión de que sí, que se acerca el momento del casamiento. Ella tiene la mejor con las chicas que están en Miami de vacaciones, hicieron compras, pasaron las fiestas. Bueno, es una relación muy linda. Así que, ojalá que no sea un chiste, ya el Día de los Inocentes quedó atrás, que sea un hecho y que se venga el casamiento. Se divierte, ¿eh? Mientras tanto la pasan bárbaro. Claro.